¿Qué te pareció el viaje? Bien cansado, ¿eh? Cansado, ¿por qué? Por fin llegamos A dormir toda la noche A la sede del Salvador Cuatucán Ya teníamos un año que no veníamos Y miren quién está aquí La suegra del Paul ¿Cierto? ¿Cómo estamos? Bien, aquí Aquí un poco enfermos Fíjense, se enfermó El día de hoy Por no dormir No dormir nada A conquistar a mí A conquistar a todas las nuevas ¿Cuál nueva? Ya te vas, que te vea bien Cuídate, que descanse A descansar Ya a descansar, zapito Ya mañana nos vemos Igual, igual Mañana trabajan Es día de descanso Y mañana van a hacer durmiendo Exacto Y pues sí Nosotros aquí nos van a quedar Ahorita con Jenny Y con la Yeli Vamos a ir ¿Qué quieres? Ah, sí Ya me va a estar comprando Alcocos ¿Quién? Mi mamá Sí, ahí nos despides ¿A pies? ¿A pies? No, yo en la casa voy a tomar Mi mamá está comprando Alcocos Jamás me imaginé viajar con ustedes Jamás Porque en fin Nos conocimos en un viaje En el mismo viaje Nos llevaron a conocer En muchos lados A Paul Sí, exacto A Mazatlán A Nayarit A muchos lados Y mira Ahora nos tocó Otro viaje Volar con ellos Volar Algo imposible Neta O sea Hace dos años Exacto Y pues ya Ya se va a descansar Adiós Apo A descansar Sí, nos vemos mañana O el martes Porque mañana es lunes sagrado De descanso Miren, vamos a ver acá Vamos a darles una vuelta A Paul Ahorita está solo Porque la verdad Ya todos se van a descansar Ya son Ya son como las ¿Qué horas eran? Las siete y media Fíjense, son las Seis veintitrés en punto Mario Y la neta Yo veo igual todo La verdad Ya extrañaba Ya recordaba esto Ya se extrañaba O sea No más que Es como volver a ser un sueño No más que ahorita está solo No hay nadie más que La guacamaya Es un sueño en el que La guacamaya Que está ahí Es la única que nos acompaña Todos ya se fueron a descansar Y ya pues ahorita Tenemos que llevar las maletas No sabemos dónde Exacto No sabemos Vamos a ver ¿Quién vemos? ¿Alguien más por allá? Pues al Diablo No sé Gracias Diablo Por darnos ese tour ¿Qué? ¿Qué tal manejo? Vale a ti Vale a ti Vale a ti Vale a ti Es que él nos trajo De allá donde vive Jonathan Acá Sí, es que fuimos A visitar a Jansi un ratito Porque Está en los burdes Si yo lo iba a traer De allá de la romperta Sí, es cierto Lo más que le dijo Jonathan No, no, no Yo lo manejo Agua, está ahí atrás Agua, es agua Agua, ahí va el Diablo Entonces las voy a llevar Ahorita vamos a ver Aquí están las maletas Que traemos Y vamos a ver Son muchas maletas La verdad me siento cansado Ya quiero descansar Vamos a enseñarles Ahorita que se Ahorita que Ahorita que Diablo Estaciona la camioneta Nos va a llevar A donde nos vamos a quedar Y les vamos a mostrar Donde es También para que se den una idea Pues estos son vlogs Para que ustedes Los disfruten junto con nosotros Lo que nosotros estamos viviendo Ya extrañábamos la sede Nomás que como les vuelvo a repetir Ahorita ya están todos descansando Aquí el único que ha cambiado Soy yo O sea Engordé más A ver Jenny Del 1 al 10 ¿Qué tanto extrañó a su yerno? Nada, nada 9 9 No sé No sé No sé No sé No sé Ya me cambiaron ¿Qué te quieren? No sé Está bien Ya sé Vamos ahorita a ver Quería comer Vamos a ver Nomás que vamos a ver Donde nos ubicamos Sí Porque se me hace que ahora Allá arriba No Fíjate No está tan caliente el día de hoy ¿Eh? No está tan caliente aquí Aquí no Pero allá sí En el aeropuerto está bien caliente Muy caliente 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 Está haciendo demasiado calor Entonces Paul Vámonos para allá Para venir Pei ahorita Ah, ok Sí, es que lo saludamos Sí, exacto Mira nada más quién viene Sí No, no cámaras No cámaras Enche Pei ¿Dónde andabas Pei? ¿Que andas sudando? A la guagua estoy viejo ¿Eh? Calando agua estoy Calando Calando Entonces estoy Andas trabajando Sí Es que como no hay agua ahorita Ahí ¿No te gustó? Vamos Ay No la gracias Lo dobló Lo dobló Lo torciste Ah Ah Ay no Ay 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 Avientesele Pei Ay 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 No, no es fuerte No es fuerte ahora Ay mira Ay, yo nunca también No, no, sí No imagino Ya tenemos de ver Da Vinci Pei Ah Sí ¿Cómo han estado? Súper bien, mejor que ayer Qué bueno Mucho mejor que mañana Qué bueno Qué bueno, buena frase Nos tocó volar con todos Eh, contra la playa ¿Por qué andan volando con todos? ¿Buenos son ustedes? No, pero me refiero a que nos tocó Que tarde ya andan volando abajo Ustedes van a andar volando abajo Sí, eso es cierto Sí ¿Cómo han estado Mi Pei? Por aquí, todo relax Al cien Trabajando todavía Mira, son las seis y las siete Y todavía sigue chambiando Sí Pei, es bien chambiador Vamos a ir a comer pupusas ahorita ¿Pupusas? Ustedes comiendo pupusas ¿Qué estás haciendo? Mira No, está regalando No, no, está trabajando Dos cántaros Uno, aquí ve Aquí ve Sí, a gusto No, de verdad Es que había la comida No hay agua Ahorita de aquí Carmen nos regala Toda la comida Ah Qué bueno Ah, ahora le andan jalando agua Entonces Gracias, lógica Qué hombre Tiene una cabeza Tal un día La voy a tener yo Sí, sí Una gran cabeza Así en la pelón No, pero Está bien Bienvenidos Muchas gracias Bienvenida Si no te suelen molestar A los bines No, y apenas Llegando aún también Apenas Acabo de aterrizar Sí, sí No No, no Viene bien gorda ¿Cómo me ve? A ver La chava está a dieta Le entré duro la comida No, pero tu señora Dice que está bien gorda La dieta Mira usted cómo viene Sí, es cierto La estelita está a dieta Ah, lo que, lo que Ah Dale No, que le metas a otra Siempre se va a hacer Sí, sí, es cierto Es cierto Es que no Vamos allá, Paula Allá donde nos vamos a ubicar Sí Nos puede ir a allá Onde va a ser su Su choza Miren, usted Ya tiene más de un año Y no venimos Sí Oye, se va a ir así Para allá Mira, para allá Hay nuevos mecánicos Hay estruces por aquí Hay unas liebres por este lado Y un zoológico entero ¿Y no hay una viuda negra? Una viuda negra La llena Vamos allá, Mario Y pues dale, Paula A ver, te voy a cargar Ahí en la Exacto Para no cansarnos No quiso llevarnos caminando Para, pues, engorrar un poco más Que no hagamos tanto ejercicio Es que queda ya Queda realmente donde Igual, ustedes si ven Los videos Es que se me hace que Queda al lado de la casa De los bichos Ah, no sé Ay Déjame ayudarte Ay Esa pinche maleta Esa mierda Se le tiró el músculo Qué vergüenza Mira, están llegando todos Y anda Melisa ¿Cómo estás? Bien Bájate, Mario Ya te subiste Pero ya bájate Bien, ¿y usted? Bien, bien Aquí Mira, también Joana, acá llegó Déjame desagarrarla Joana, ahí llegó ¿Cómo está? ¿Cómo está, Joana? Así Vamos a llevar las maletas Porque nos van a ir allá De aquel lado Ajá Así que vamos, Mario Ayúdame con la cámara Que yo me caigo Cuidado Cuidado Agárrate, pa Porque hay curvas y bajadas Que te caes como mi mamá Hace un año Ahí se agárrate Ya va echando la salación No, es que mi papá No, es que mi papá No, es que mi papá Sí Lo veo más viejito Sí, ya creció la Melisa Sí, ya Ya para el otro año Es 15 años, ¿no? 14 ¿14? Para el otro año 14 ¿15? Este, en unos días ¿Qué van a ser 15 años? ¿Te van a ser 15 años o no? Primero día Sí Tal vez Tal vez Algo estoy viva yo todavía Para que vaya haciendo el ahorro, ¿eh? Un poquito ahorro Entonces, aquí no hay luz, Paola Hasta llegar allá, ¿ves? Exacto Pues sí, está bien grande aquí, ¿eh? Aquí es donde nos vamos a quedar El día de esta vez Esta vez Esta ocasión Ajá, está bonito Si, gracias, Pe Ok, gracias Nada, está bien Dámela, dámela Ah, está bien grande este cuarto, ¿no? Uuuuuh Está grande Está muy grande Lo que, está bonito Que está bien alto Sí, está alto Total Y como está alta Le quita el calor Ajá Pues bueno, Paola ¿Cuarto? Vámonos Vámonos, pupusas Primeras pupusas Que nos comemos aquí en El Salvador Gracias a Nayeli Y a Yemi Sí, principalmente A ver, sí, gracias a ella Muchas gracias Sí, la verdad Le damos un plazo ¡No! Se me ha traído a Mario Nah, ahorita vienen las mías ¿Y a qué pediste? Yo de... Va a sonar medio feo ¿De qué crees? De chorizo Ajá, exacto No, yo también No hay feo ¿Por qué es que chorizo? No, todos pidieron solitos ¿Ah, sí? Ok Mira, nada más a quién Nos acabamos de encontrar Aquí en su casa Siempre va a nuestra casa Ahora estamos al revés Fíjate, como tú dices Apenas Parece que lo acabamos de ver ayer ¿Ah? La neta Aquí haga que lo mismo va Sí, güey Sí, güey Lo mismo No manches Ya te conozco todo, güey Ayer estuvimos hablando con él Estamos en México ¿Ah, neta, güey? Yo ya estoy en Villajamada Sí, güey Si me había pasado el pedo Las horas y los días se pasan rápido Rápido, así Sí, güey Pero mira, lo bueno es que este es el primer día que ya está en Tierra Salvadoreña Sí Vamos a ver qué hacemos Este es uno de los primeros que vienen Exacto Sí, nada, sí Vamos a ver ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer con Nano también? Con Nano podemos hacer muchas cosas Hasta la... No, aquí es hasta la tope de esta calle Hay una cosa que se llama el Perón No sé Nos han comentado desde el año pasado Pero no, pero no Nomás nos comentaron, ¿eh, Nano, güey? Ah, pero no hemos conocido Pero no hemos conocido Porque vienen de una familia Unos familiares y está súper chido Sí, a veces sí Así que primero de ellos queda tiempo Vamos a ir a dar una vuelta Sí, güey ¿Y qué vas a comer? Traigo todo de todo No, es que está cierto, papá Es que como estoy muy corto Mejor falta hacer ejercicio, güey Ah, ¿estás a dieta? No, no tengo la marxiana Ahora muerzo y nos desayunemos Hola No, 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 no Si el güey no fuera si le pusieron la dieta Es el marranito Mira cómo... Culpado También ahí está a dieta Se acabó Ahorita No, se comió Nomás se comió una pupusa ¿Eh? Esta dieta No, pues vamos a continuar con esta aventura, ¿eh, Pau? Sí, vamos a seguir Bueno, que se vinieron, bicho Se escaparon No creía ¿No creías, güey? Cuando te avisaron Sí creía, pero no creía que Mario iba a venir ¿Eso? 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 ¿Eso no creía? Fue el asombro Fue la novedad Más creí en que Mario se cagó en el avión Que ver Yo ya sé por qué Yo ya sé por qué Deciste que Mario no iba a venir Ya me contaron Él es igual que yo, somos Playboy No, es que el niño no tiene nada de pandilón Si se juntan con él No, pero Nano, Nato es bien fiel, es lo que lo admiro de él, que es bien fiel Nato sí Sí, mi respeto para Nano Nato sí Y pues, Paúl Hay que finalizar ya este video, ¿no? Lo finalizamos diario Vamos a continuar después Esperemos que les haya gustado este video Dejen su like, suscríbanse Ya, activan la campanita para ver todos los videos que vamos a grabar Es que viene encantado, vamos llegando Exacto, Mario Así que lo esperamos De que no dormí De venir, hasta de esto se cansan Sí, de esto se cansan Junta con Nano los ha hecho así Mira, desde las 8 Nato también trabaja ahí Y bueno, Mario Nos vemos hasta el siguiente video Y esperamos que dejen su like Suscríbanse, activen la campanita Síguenos en Instagram, en TikTok, en Facebook, en todos lados Y nos vemos hasta la próxima Hasta el siguiente video Y hasta la próxima Bye